bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy jd y este es otro emocionante capítulo de black mesa así es amigos estamos aquí en donde nos quedamos en el capítulo anterior pero que no se me olvide decirles que si eres nuevo en el canal pues puedes suscribirte de click en la campanita para que les avise de todos los vídeos que estamos subiendo y no se pierdan ninguno de ellos estamos aquí tratando de llegar hacia el what ya había un soldado por ahí creo yo si hacia el laboratorio lambda pero no me dejan estos soldados cabrones así que vamos a ver cómo cómo podemos llegar ahora por aquí utilizando estas porque éstas se recuperan bastante bastante rápido ah me voy a agarrar esto a ver dónde estás no le doy a librar su pinfloy ahí ahí ahora Vamos a matar a alguien más Vamos a romper estas aquí aprovechando Si Hijo de tu pinfoil Pensé que era uno más Pero Creo que es un radio que está aquí A ver aquí Si, es un radio que está aquí A ver, de estos pues no voy a agarrar Nada más porque no puedo Uy, esa planta A ver, voy a agarrar esto, no sé si Ok, wow, 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 me están bombardeando ahorita A ver, agarra esto Váyanse de aquí cabrones No, 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 no Dale, ah ¿Y dónde están disparando esos cabrones, ah? Ah ¿De dónde me están disparando? Dijo aquel Ya tengo otro lado No, no, no Ahí hay más Ahí hay más Ya tenemos un 72 A ver si no se viene aquí una tanqueta o algo Dale, agarra esto Me voy a poner estas cosas Me voy a poner esta cosa, no vaya a ser que Pues no Porque estoy viendo que van a venir de estos De estos bicharracos Esto me va a servir para saltar Uy, poder Dale A ver Vamos a usar de estos Si, si está la tanqueta Ahí, si está la tanqueta Está la tanqueta ¿Está activa? Que se den ahí Dale ahí Bien, está activa Ahí que vayan atacando las avispitas Dale Que se vayan atacando entre ellos también Ya me vieron a mí Ahí está Me van a atacarla Me van a atacarlo ahí Ahí se murieron Hola amiguete Estos son más Útiles Útiles con estos Que con Los soldados A ver Aquí vamos a agarrar este Agarrarlo No quiero tener nada que explote aquí ahorita A todo lo que había aquí Ya le agarré esto Aquí no hay nada No Vámonos con Las avispinas Recuperamos los Wow Estas están Estas están desactivadas No hay nada Hay un Hay un Wiga todavía Sí Buenísimo Pero los Wigas también Muy buenos Y este aquí Seguramente Tengo que entrar por aquí Seguramente Seguramente Sí No hay nada No hay nada Para acá No hay nada 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 Otra vez Otra vez Este cuate Si va Bien Otra vez El grandote Este Acá hay un policía muerto Mi amigo Seguro que también es invencible para cualquier explosivo que tengamos ahorita ¿Qué es lo que está? El granadero Unos cuates ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? Seguro que está O esto si. Joder. Aquí nada. Aquí nada. Ah, eso se está cayendo. Que ruido son esos, dije. Déjalo así ahí. Cuidado con las escaleras, dice. A ver. Vamos por aquí. Y nada. Aquí hay más, mi hija. Ok. Bueno, 100. Vamos a dejar al ataque. Hay un tanque, hay un tanque, hay un tanque, hay un tanque. Vamos a cargar primero los zaqueos de allá. Después si queda el tanque. Dale. Dale. Ahí estáis. What? ¿Qué es eso? Joder. Estuyó el tanque, ah. Madre. De aquí no me bajo todavía, ah. De aquí no me bajo todavía, ah. Vale. Se ha muerto. Por allá. Por allá. Aquel le está disparando, ah. Qué aventurado este. Qué aventurado este. Dale, muéranse. Dale. Si no, ahorita le voy a tener que ver con la ballesta, ah. Ya está. A ver. Ehm. No sé. Voy a bajarme aquí. Ah. Si. Joder. Quiero encontrar esas como. Mantarrayas aéreas, ah. Mantenarrayas. Uy, no. Yo creo que me va a salir algo de aquí atrás. Me voy a asegurar. Están dándome más vida porque tengo esta aquí. Aquí tengo que saltar, creo yo ¿Y para dónde? Jocotes, a ver Para acá De aquí De aquí, como estamos ya de A ver si nos molesta No, 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 no Es difícil de pegar, a ver A ver, a ver ¿Dónde estás? Ahí está Por acá ¿A dónde vas tú? Una vez me pasa, ya una segunda vez ya no Nada Aquí, nada A ver ¿Vamos por acá? Uy, no Vente tú Ahí estás Salimos aquí, pero no sé Ah, para arriba Este grandote Ahí está Vamos a ir Ahí está Ahí está Ahí está A ver Joder! Joder tupin floy Soldados del demonio En mi cuentazo me metieron ah Joder No, 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 no ¿Para arriba? ¿Aquí? Nada. Ok. Un poco. No sé si en que está. No sé si hace ruido, ¿ah? Joder. Brincando, ¿no? Ahí es donde salía. Hangar 7. Uy, ¿por qué te caes? Hangar 7. A ver, ¿debajo aquí y aquí qué? Nada. No se puede. Espera. Ah, tal vez es esto, ¿eh? La trampilla. La trampilla hermosa. No se puede. ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Joder! Se armó la... ... gordona ahí, eh. ¡¿Es eso lo que tienes que hacer?! No tengo más cosas, eh. ¿Dónde estás? ¿Dónde tú estás? A ver, subamos aquí. Vamos para acá. ¡Nada de fire in the hole! ¿Dónde estás? ¡Ah, te vi! Ahí estás. ¡Joder! ¿Dónde lo tendré que poner? Imagino que por acá. Ahí, emergency use only override. Ajá, y ahora este. Ya. No sé si va a explotar esa vaina, pero... Ahí terminó. ¡Ay, no! ... ... ... A ver, tomamos esto, esto no, aquí tampoco, yo creo que allá puedo pasar a donde tenía que pasar. Aquí, nada, no tengo que volver a subir y tratar de pasar por allá, por esto que está caliente. Aquí, ahora ya, vamos, 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 sube, a ver, aquí nada, pongámonos esto, está poniendo buena la cosa ahorita. Ahí están los, ya estoy acercándome, ok, hay mucho militar, hola, sí, ese soy yo. Bueno, la buena noticia es que te salgas a la única persona por medio de la mitad de un milo que tiene LAMBDA codes. ¿A tú? La mala noticia es que estos chicos están bloqueando la línea de gol. No tengas pena. Digo que hacemos esto bien y quieto. ¿Qué me parece? Se miren distraídos, dice. A ver, quédate aquí. Te van a ver, hombre. Jogos de Zupin Floyd. A ver. Vienen así. Aquí, ¿dónde están? Cuarto, ¿dónde está el otro? ¿Estás bien ahí, Poli? Creo que había uno que se iba por allá. Al Poli, ahí va al Poli. Poli, 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 espérate, espérate vos. Poli, Poli, Poli. Espérate, espérate, poli, espérate, deshazte para acá Creo que no hay nada más, ¿eh? A ver, creo que me voy a poner esta Aquí para la derecha Ahí estás ¿Estás bien? Bueno, he tenido mi fuel el primer año Vamos a hacer un descanso ¡Vamos! 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 No es como pensaba que mi día iba a pasar Voy a pegar esto Power 95% El otro ¡Vamos! 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 El otro Bien, 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 muertos, muertos, muertos ¡Están muertos! ¿Dónde estás? ¿De qué entraste aquí? ¿De qué entraste aquí? ¡Lo hemos hecho! No, menos por poco, ¿eh? ¡Oh! ¡Esto va a tener tu cuerpo pumping! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Pobre poli, ah! ¡Vamos! ¡Ay za 350 ¡Es lo que pasó aquí, ah! Ay no buena espina esto Aquí está como en cuartela Mira todos sus heridos Hijo de Dios ¿A dónde vas? Sí Se cayó un montón de cosas aquí Nada Ahí hay un Nada Me toca venirme por aquí Granados Joder Joder Yo me voy por acá Viene atrás Viene atrás, viene atrás Viene atrás, corre Corre, cabrón Aquí No sé para dónde va No, no, no Vamos a subir aquí Vamos a subir aquí Vamos a subir aquí A ver Mouse 1, dale ahí Dale ahí Dale Dale Juego, dale Si, no, no, no Me jodas, no me jodas Dale ¿Ya? ¿Dónde va? Pelotrones Ya, ya, ya Joder 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 A ver Qué otro, qué otro, qué otro, qué otro Ahí viene Ahí viene, ¿eh? Ajá, ajá Perfecto, ¿eh? Ya nos siguen disparando, creo yo A ver, otra Ahora quiero que dispares ahí Ahí vas Abrir esa puerta Bueno, pues no, 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 no quedó ahí tanto Quiero que va a ser más aquí abajito Dale Vale, 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 dale, dale Vale, no se abrió la puerta Bueno, dejemos eso ahí Esta, pero va Wow Lo bueno que no me pasó nada Ah, aquí es para saltar Y aquí También para saltar Por eso está esto aquí, ¿eh? A ver, baja Bájate de ahí A ver Ahí no sé qué es esto No sé para qué es eso No sé para qué es esto Lo puedo agarrar, así que Aquí tampoco Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos a abrir el override Sí Perfecto No puedo meter todo Que abrido todo A ver, dale Perfecto Ya se tranquilizó un poquito más las cosas Vamos al 100 Ahí a 3 Ole Confídense de Friedman Ya estoy aquí Joder, vámonos de aquí Ah, esa los prendió A ver Ah, bueno, venite para acá Vámonos de aquí Vámonos de aquí Dice el cabrón Y voy a venir Y voy a venir a prender otra vez esto Si vienen Más, ¿eh? Uuuu Vente para acá Mataron al policía Se tronaron las dos torretas, ¿eh? Policía Policía Bueno, solo que el policía no me ha tenido que abrir algo Después, ¿ah? No, haremos esto No había nada aquí Solo estas cosas Por lo menos Tenemos más vida Que jocotes es esto Son niditos Son niditos No, no, no Joder Son niditos Uuuu Uy Uigas Uiga Ven, tengo una de tus sorpresas Hijo de la guayaba No No ¿Cómo me pegaste ahí, cabrón? A ver Este lo tendré que tocar Para entrar ahí No voy a traerme más vida No hay nada La vida está por aquí Así que Así que 19% 19% 19% Más de esto 100% Aquí Ahí está Tranquilo Aquí vamos bien A ver Vamos a usar de esto Ok 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 Bueno Solo dos A ver A ver A ver A ver De otro lado no había No, no fui ya Voy a ver, voy a ver Rapidito Aquí Aquí ¿A dónde? Alien dead Ah, bien Un cohete Dos cohetes Perfecto Esto es lo que necesitaba Aquí Y acá A ver Vamos, 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 vamos Que no nos miren Ok Ahí vienen Estos cabroncetes No se explotan, ah Si no encuentran algo Se explotan Ahí está Pa, 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 pa Hijo de Dale Dale ahí Cómanselo Si bien También Ahí, ahí, para Para saltar a Para saltar a Para saltar a donde hay arriba No hay nada Tampoco Puede haber eso ahí arriba A ver Pero eso, para llegar aquí A esto Ah, pero eso para llegar aquí Esto Si Bueno, no lo era esto Vamos, no te regreso para allá A ver, voy a soltar Estos Creo que no había A ver, creo que aquí voy a esperar que se desactive esa cosa Bueno, se desactiva Ahí está Adiós Sentry Gracias por participar Y tú también Me late que voy a tener que irme para todos lados aquí Lo bueno que no es profundo A ver, voy a tener que ir para el west entonces Aquí A ver, dale Aquí ya no hay nada así que... ¿Qué es esto de aquí? Aquí ¿Otro? ¡Déjame! Ah, y no, otro ¿Qué es esto? ¡A ver, tala! ¿Todo? ¿No estás, ah? Y nada Bueno Espero que vamos a dejar este capítulo aquí Espero les haya gustado Por favor comenten, denle un buen like Compártanlo en sus redes sociales Ya saben que el compartirlo pues es gratis Y así ayudan a que siga creciendo Este es su canal No se olviden darle suscribirse Denle en la campanita para que les avise De los videos que estamos subiendo Y bueno ya estamos más cerca De los laboratorios Lambda Sin embargo escuché ahí arriba Que ya no me quieren esperar Seguramente por la emergencia Pero O son los soldados Yo creo que eran los soldados que Olvídense ya, ya no los persigamos Vámonos de aquí, algo va a pasar Espero les haya gustado Yo soy JD y nos veremos en el siguiente Saludos � autor Amén Colocino Sf Sf